Las infecciones de transmisión sexual mantienen una tendencia creciente en los últimos años, entre ellas el virus del papiloma humano, el herpes, el VIH, entre otras, y esto se debe a diferentes factores, afirma el médico Jorge Manzanares. Las enfermedades de transmisión sexual más comunes, por ejemplo, que estamos viendo actualmente, siempre están a la cabeza la gonorrea, siempre están las sífilis, hay sífilis siempre. Tenemos, en las mujeres, muy común las infecciones por clamidia, son bastante comunes las infecciones por clamidia. Tenemos también, siempre miramos así, el virus del papiloma, condilomatosis, bastante común. Con esos pacientes tenemos que usar, aparte de tratamientos, procedimientos ya invasivos, cautelizaciones y cosas así. Lógicamente siempre el VIH, pues siempre como una de las principales en sentido, pues, gracias a Dios ahora, pues, hay tratamientos que ya es muy raro la persona que muere por suicidas, con buenos tratamientos que hay ahora. Y en, ah bueno, y también tenemos una que es bastante común, que se pega bastante, que es el herpes. El herpes pega, ya después vienen un poquito más rara, ya la linfodranuloma, con hematóxicos, o sea, son más raras, son las enfermedades más raras. La primera es por la, lo que se conoce como promiscuidad, o sea, la múltiples pareja, ¿verdad? Lo segundo es porque no utilizan protección. Manzanares expresó que la mayoría de estos tipos de enfermedades se detectan ya en etapa avanzada. La mayoría de las complicaciones de este tipo de enfermedades es que las dejan avanzar. En la mayoría de los casos yo ya los miro bastante avanzados, porque la gente tiene todavía, le da pena que ver eso, con los médicos, todo el día de pena que le estén viendo eso. Y que le da miedo que le digan que es una enfermedad de trámite sexual, porque eso implicaría, no solamente problemas de salud, sino también problemas psicológicos, porque saben que van a tener que enfrentarse entre parejas a esta, aquella, y tienen un abordaje muy complejo. Por eso es importante que las personas no dejen avanzar las cosas y atiendan a las recomendaciones médicas siempre. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.